Fui en el pecado, trae el sol, no sé que me lloró. Perdido en la fe, vi su luz, perdido en su amor. Perdido en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí por ti, lo vi a Jesús, y siempre me desconoce. Fue allí por ti, lo primero vi la luz, y siempre me desconoce. Fue allí por ti, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí por ti, lo primero vi la luz, y siempre me desconoce. Fue allí por ti, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí por ti, lo primero vi la luz, y siempre me desconoce. Fue allí por ti, lo primero vi la luz, y siempre me desconoce. Fue allí por ti, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí por ti, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma lloraré. Y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí por ti, lo primero vi la luz, y siempre me desconoce. Fue allí por ti, lo primero vi la luz, y siempre me desconoce.